Esta semana llegaban también otras cuestiones sobre algunas calles o vías de la localidad, como en este caso, el casco antiguo. ¿Sería posible hacer peatonales las calles del centro como La Morería, Ilarza y Castellana? En caso negativo, ¿sería posible al menos no dejar aparcar en dichas calles? Los coches aparcados a veces no permiten salir de casa con normalidad. Yo las veces que he pasado sí que he visto que, por ejemplo, en la calle Castellana, he visto que solamente aparcan una anchura que hay a la entrada de la Castellana desde la calle Manuel Marina. En la calle Ilarza hay una anchura que es donde estaba antiguamente la zapatería. La verdad es que ya no he visto. Vamos, físicamente no se puede aparcar más. Lo que, si a lo mejor puede ser que pueda haber algún problema, puede ser en la calle Morería, de que aparque alguien, que yo entiendo que siempre los que aparquen serán vecinos de la zona. Entonces, si llega el momento en que hubiera muchas quejas al respecto, pues sí que se podría mirar el no hacerlo peatonal, sobre todo, o habilitar espacios donde se vea que se pueden pasar coches, sí que se podría hacer. El parque municipal y su estado era otra de las preocupaciones de un vecino. Me gustaría saber por qué el parque municipal está últimamente más sucio de lo normal, así como saber por qué Calamocha es una de las pocas poblaciones de nuestro alrededor que no dispone de un área de juegos infantiles acondicionada, ya que, si no recuerdo mal, a excepción de dos juegos colocados hace dos legislaturas, el resto de elementos corresponden a los años 80 del siglo pasado. El mantenimiento, nosotros estamos haciendo un seguimiento del mantenimiento, lo que es que es verdad que nos encontramos últimamente algo desbordados, porque por las tardes, sobre todo hay muchas veces que incluso después de estar cerrado el parque, pues se mete mejor gente a jugar y a lo mejor se puede entender que a raíz de ahí pues se puede quedar un poco más desatendido el parque. Tenemos una persona encargada de lo que es el mantenimiento que nosotros hasta ahora creemos que lo está haciendo bastante bien. Siempre ahora, a la salida de verano, siempre tenemos más problemas porque hay mucha más afluencia de público al parque. A mí me consta que a primeros de verano sí que se arreglaron lo que son los columpios, se cambiaron todo lo que son las cadenas y los asientos de los chicos y se han estado haciendo una serie de mejoras en el resto de aparatos que usan los más chiquillos del pueblo. La idea sí que es poco a poco ir cambiando y adaptando todo a la normativa que nos están imponiendo. Por otro lado, el reciente acceso al cementerio era otro de los asuntos a tratar. El camino, entre paréntesis por llamarlo de alguna manera, al cementerio es de difícil tránsito para los usuarios más comunes, que son personas mayores. ¿Por qué no se hace una acera como se supone estaba planeado? Bueno, entre el cementerio ya en su día, conseguimos ya que el Departamento de las Públicas hiciera lo que es la anchura, porque sí que había verdaderos problemas, sobre todo la peligrosidad que acarreaba cuando subía gente al cementerio por el escaso arcén que había. Y ya conseguimos que se hiciera la anchura de dos metros, dos metros y pico, que es lo que hay ahora. Y sí que es verdad que el andar por esa zona, yo que veo a mucha gente, sobre todo muchas personas mayores que van a visitar el cementerio, que el andar en gravilla con esas personas, pues la verdad es que no se puede andar muy bien. La idea es, en un futuro próximo, poner un bordillo que delimite la carretera con el paso este y asfaltarlo, para que así por lo menos la gente que a diario sube al cementerio, pues pueda hacerlo tranquilamente y sin tener ningún problema de las piedras que pueda haber. El concejal de deportes contestaba también a varias cuestiones, como esta, que demandaba un campo de césped artificial. ¿Por qué no se crea un campo de fútbol de césped artificial en Calamocha? Si se creara, además de para la práctica de fútbol, se podría utilizar para diversos deportes e incluso para infinidad de actos y actividades. El campo de césped artificial en Calamocha se está valorando positivamente la colocación del campo de fútbol de tierra, pasarlo a césped, lo que pasa es que estamos mirando realmente cuánto está el presupuesto de ellos y porque se está sobrepasando el uso del campo de césped natural, entonces sí que se está valorando. Y lo sobre los comentarios de que si hay gente que quiere jugar a rugby o a otros deportes es comentarlo en la sociedad deportiva, entonces se podría intentar hacer hueco, mirar otras posibilidades para que se practiquen todo el tipo de deportes en Calamocha siempre y cuando haya gente que se apunte o que sea un beneficio para todos. También se recibía esta semana una cuestión sobre la valla que rodea las piscinas municipales. Todos los años los usuarios de la piscina de Calamocha nos quejamos de las vallas que hay alrededor de la piscina y que no sé si son legales por tener que rodear mucho para entrar en ella. ¿Serán retiradas algún día? Las vallas de la piscina no se pueden retirar por la sencilla razón de que eso es obligatorio para que te den los permisos de abrir. Eso es tan de seguridad para que ningún niño ni nadie pueda lanzarse a la piscina. Se puede intentar mirar, solucionar, a ver si se puede poner alguna puerta, pero pienso que hay otras cosas más importantes que no andar 20 metros en ese momento. En otro orden, también llegaban varias cuestiones sobre fiestas y verbenas en Calamocha a las que responde Ramón Querol, esta vez en calidad de concejal de fiestas. ¿Por qué no se refuerza la limpieza en las calles principales y aledañas en las que se realizan dichos eventos? Ya que tanto en las calles cercanas a la Peña de la Unión como las del Santo Cristo su limpieza y saneamiento fueron muy escasas. Sobre el tema de limpieza, cuando se conceden los permisos para hacer unas verbenas, tanto tienen que dejar los sitios donde se hace la verbena como todos calles que van a ese sitio o lo máximo posible. Es verdad que la culpa más o menos la tiene la gente por ser un poco sucia o marrana, hablándolo mal, con el botellón y todo. No les cuesta nada recoger a ellos las cosas. Eso es un tema que las comisiones de fiestas, organizadores de los eventos son los que deberían de hacerse cargo. De todas maneras, nosotros intentaremos que a partir de ahora hablar con los equipos de limpieza de brigadas para que lo hagan si se puede hacer.